Este documental tiene el valor de la aproximación. Creo que es muy difícil llegar con nuestra imaginación a entender la realidad de una persona que vive con una gran limitación, que puede ser sordo, que puede ser ciego, puede estar en una silla de ruedas. Incluso la experiencia que este documental nos muestra que es tan interesante se circunscribe a una jornada. Estas personas que tienen el problema de verdad, a esa jornada le sigue otra y otra y otra y así, sin fin. Pero la aproximación es muy importante y nos permite a través de estas personas, referentes y en fin, se convierten en grandes prescriptores porque se convierten en mediums. Es decir, entre esa realidad que difícilmente podéis imaginar y vosotros, pues podemos hacer este pequeño puente de enlace para acercarnos un poco siquiera. Yo creo que ese poco siquiera es mucho, aunque desde luego, como digo, está muy lejos de poder percibir la magnitud del problema. Hay una frase que dice Marcos de Quinto que me parece muy interesante cuando le colocan las gafas y dice Siento que he desaparecido. Me parece una frase muy clara. Me da la impresión de que podría ser el titular de toda la serie. He desaparecido. Personas que parecen haber desaparecido no ya de la circulación social, sino del entendimiento en su verdadera realidad, de la sociedad llamada, en fin, capacitada, asunto sobre el cual habría mucho de qué hablar. Pues creo que esa es una buena frase. Siento que he desaparecido. Los medios de comunicación son imprescindibles para transmitir a la sociedad todos los mensajes. Desde luego, un mensaje como este, que es el de un colectivo que ha estado históricamente olvidado, que ya ha reaparecido como una realidad social comprendida y que ahora ha iniciado al tiempo un camino que va a ser muy largo. El documental al que nos estamos refiriendo aporta una importante carga en los pasos que se están dando, porque habrán de darse muchísimos más. En muy pocos años se ha pasado del desconocimiento al conocimiento de la realidad. Ahora hay que pasar del conocimiento de la realidad a la integración en una nueva realidad, que a mi juicio se define así. Hay que descubrir de nuevo el término normalidad. Hay que redibujar la idea de normalidad. Hemos decidido que la normalidad es varón, joven, blanco, heterosexual, en libertad. Hemos llamado normalidad. Entonces andan pidiendo sitio en esa normalidad prácticamente todos los miembros de la sociedad. Los expresidiarios, los homosexuales, los gitanos, los trajeres. Lo que hay que hacer es redibujar la idea de normalidad. La normalidad es la realidad de la complejidad humana, en la que hay personas con salud y sin ella, con todas las capacidades físicas en plenitud y sin todas las capacidades físicas en plenitud, blancos, negros, homosexuales, heterosexuales. Entonces, solo cuando dibujemos una nueva normalidad y entendamos que eso es la normalidad, que esa es la humanidad y que esa es la normalidad, habremos concluido el camino. Mientras tanto, estamos todavía en la fase de ir haciendo gestos de aproximación a los que todavía no consideramos integrados en la normalidad. Pero, en fin, las conquistas de nuestra generación están relacionadas con lo social. Trabajo, derechos y reconocimiento de ese trabajo y de esos derechos. Pero todavía estaremos lejos de la normalidad. Quedará el siguiente camino, el día en que la gente entienda que la normalidad no es esa especie de pequeña selección de ciudadanos que pasa por la pasarela de la normalidad y que deja fuera a las mujeres que tienen el pie número 41, a los gordos, a los flacos, a los que llevan gafas y los que tienen alguna discapacidad física en el último furgón de ese pelotón. Así que, por ahora, el esfuerzo es de integración social. Y luego quedará el otro, el del dibujo de una nueva normalidad. Al empresario que tenga prejuicios le diría que me parece muy bien que tenga prejuicios, pero que tiene que cumplir la ley. Porque resulta que no se trata solamente de invocar el buen corazón de las personas. Es que la sociedad ha hecho esfuerzos y ha hecho ya movimientos legales de suficiente claridad como para que, si se estuvieran cumpliendo, se hubieran llevado algunos pasos importantes. Por tanto, a ese empresario le diría, primero tienes que cumplir la ley, revísala. Verás que tienes la obligación de acoger un determinado porcentaje de ciudadanos con discapacidad. Dicho lo cual, te pediré que no lo hagas solo porque te lo pide la ley. Hazlo porque te lo pida tu conciencia cívica. Pero repito, antes de la conciencia cívica, yo le recordaría que hay una norma que obliga a los empresarios a colocar un número determinado de personas con discapacidad. ¡Gracias!